El sorteo que les tocó también para la gente que nos está siguiendo muchos hinchas de Colo-Colo. ¿Qué haces conforme con el grupo? Es un grupo que tiene al Fluminense, que es el último campeón, pero que dijiste que no le tenían miedo a nada. Sí, sí, no quedamos conformes. De verdad que la Libertadores, todos los equipos son fuertes y de verdad que nos tocó un equipo, un grupo muy parejo con los mejores de cada país. Nos tocó Cerro, que es el mejor de Paraguay, nos tocó Alianza, que es el mejor de Perú, nos tocó el campeón actual de la Copa Libertadores, así que algo maravilloso. Creo que es el momento de hacer algo lindo y qué mejor con los mejores. La última, para no sacarte tanto del partido del Pajarito Valdés. Viste la selección contra el Bani, te estás recubrando una lesión, pero ¿qué haces conforme con el rendimiento en el primer partido del Tigre-Gareca? Sí, sí, fue muy importante haber empezado así un proceso. Creo que siempre fue bueno empezar viendo más como se ganó 3 a 0, así que ojalá que sea un inicio lindo, un inicio lleno de gloria. Creo que vienen cosas importantes y ojalá la selección pueda volver a lo que en un momento estuvimos. Ahí está la palabra de Arturo Vidal, que va a salir a la cancha, así que no lo molestamos más. Muchas gracias, Arturo Vidal. Un encuentro con Carlos Caceli y con Arturo Vidal. ¿Qué mejor, Pedro? Esteban.